Hoy veremos Apicultura capítulo 2 Hola que estamos de nuevo y en el canal hoy en el segundo video en donde les mostraré como sacar la miel, separar la miel de la cera Hoy día les traigo el segundo video de Apicultura y ya esta sería la primera cosecha de miel como ven en gran cantidad en el huerto Llevo bastante miel sacada en este rato que hemos sacado como ven estas tres partes aquí del panal Esta parte de la alza en donde como ven está la miel concentrada si apreciamos esto antes de estar así obviamente Ya le he sacado la miel, le he sacado la cera pero esto antes de estar con la cera, antes de estar con la miel estaba vacío Ya en esta temporada de primavera, verano se ha llenado con miel y ya hemos procedido a realizar la cosecha que se dice de la miel en el huerto Entonces como ven estamos separando ahora la cera de la miel que como ven si aprecian aquí hay bastante cera en el colador Y esta cayendo la miel bastante limpia en este envase en donde esta cayendo Y si apreciamos ya llevo por lo menos dos o tres litros, es un envase bastante grande Ya llevo por lo menos dos o tres litros llenados por lo que estoy muy contento de esta cosecha de miel Y como les digo les voy a enseñar un método que es bastante simple que ustedes ya han podido apreciar Les enseñé este método del colador que sería un método para separar la cera de la miel Ya es un video bastante improvisado, simplemente les quería mostrar la miel y aprovecharles de enseñarles este método que es bastante simple Entonces que necesitamos para este método de separar la miel en si de la cera o la cera de la miel Ya lo primero que necesitaríamos simplemente sería la miel Ya que sería la miel que sacamos directamente del panal que va a venir con el resto de cera Ya un envase obviamente para que esté la miel con la cera Un cucharón, esto es muy importante, un cucharón Un colador que va a ser también muy importante y esencial para este método Ya el método del colador El envase donde vamos a tener la miel Y otro envase en donde va a estar la cera Dejando como en todos los restos de cera que van quedando Luego de filtrar, de sacar la miel, de separar como es la miel de la cera Entonces este método es bastante simple, bastante tradicional No se compara con métodos un poco más industriales que existen en el mercado actualmente Hay bastantes métodos para sacar la miel en si de la cera Pero este es el método más tradicional para la gente que tiene bastantes en si miel Y quizás tenga un poco abeja o está empezando en este cultivo que se puede decir de las abejas Las abejas que no han producido esta miel durante esta temporada como ven Es importante saber que la miel es muy importante para las abejas Por lo que siempre debemos dejarle un poco de miel Por ejemplo estas son las alzas de producción Que como ven son un poco más pequeñas que van arriba de la colmena Y esta sería una alza común de colmena Como ven es un poco más grande para que lo tengan en cuenta Y no piensen que le hemos sacado el alimento así de la abeja Ahora si hablándoles del método Teniendo todos estos materiales Tenemos el cucharón y tendríamos que sacar la miel Sacar como ven un poco de miel Va a ir cayendo y esperando que no chorree tanto Y ponemos esta miel con la cera en el colador Ya voy dejando ahí la miel Ya con eso está bastante bien Y si apreciamos Va a empezar a caer En pequeñas cantidades Es un proceso muy lento Pero va a empezar a filtrar lentamente La miel de la cera Y esto sería el método Simplemente les quería mostrar El avance en si de la colmena Que ya hemos cosechado esta miel Que viene bastante bien Y espero que les guste este video Como ven es un video simplemente para mostrar la miel Enseñarles este método Video bastante improvisado como les he mencionado Y espero que les guste bastante Entonces les dejaré una foto Por Instagram La historia de Instagram Cuando termine de sacar la miel Habrá que esperar bastantes horas Y eso sería Así que espero que les haya gustado este video Que estén bien Que suscriban